Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que una vez fue infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Inevitable de Shakira Y bueno, básicamente la canción está muy sencilla Vamos a empezar con la guitarra que empieza arpegiando Fa sostenido mayor Seguidamente nos vamos a pasar a un Si mayor Y nos vamos a pasar después a un Sol menor Y finalmente nos vamos a un Do sostenido mayor Ok, y después Para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo Ok, en esa parte vamos a tocar Fa sostenido mayor Ok, bajamos Esto sería un Do sostenido mayor Con bajo en Fa Ok Ok, vamos a pasarnos a un Re Re sostenido menor Seguidamente nos vamos a un Do sostenido mayor Y un Si mayor Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Y empezamos ahí, entra la batería Fa sostenido mayor Nos quedamos Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ah, perdón Ni me baño los domingos Ok, ese Si se encuentras el mismo círculo Lo mismo que hicimos anteriormente La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien Si te te doy es aburrido Ok Básicamente se repitió lo mismo que hicimos anteriormente al principio Ok, pero ya nada más con batería y todo Ahora nos vamos al coro Permítame subirle a esto Ahora nos vamos al coro Me conoces bien Si te doy es aburrido El cielo está cansado ya de ver A ver El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día que pasa es uno más Parecido a ayer No encuentro tu armadura de olvido No encuentro forma alguna de olvidarte Porque Seguir amándote Es inevitable Ok, me perdí un poco en el coro Ok, me perdí un poco en el coro Pero empezamos El cielo está cansado ya de ver El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día está cansado ya de ver Y cada día que pasa es uno más Parecido a ayer No encuentro tu armadura de olvido Porque Seguir amándote Es inevitable Ok Básicamente en el coro Vamos a rematar Vamos a rematar con Fa sostenido mayor Y Rápidamente nos pasamos a Fa sostenido mayor Ok Y luego luego nos pasamos A si mayor Ok Ok, entonces sería así El cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Ok Rápidamente esos acordes Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Y si mayor Y después Y cada día que pasa es uno más Ok Y cada día que pasa es uno más Rematamos en do sostenido mayor Y cada día que pasa es uno más Fa sostenido mayor Ahora Parecido a ayer Ok, lo mismo Y después No encuentro tu armadura Ok, aquí No encuentro Do sostenido mayor No encuentro forma alguna Ahora Ahora hacemos un Fa sostenido mayor Con bajo En la sostenido No encuentro alguna forma De olvidarte Ok Alguna forma De olvidarte Ok, si mayor Porque Seguir amándote Es Ok Fíjense bien No encuentro alguna forma De olvidarte Porque Seguir amándote Es Aquí nos quedamos Ok Seguir amándote Es Inevitable Y Terminamos aquí En Fa sostenido mayor Ahora Ya me voy al final Donde viene un solo como de guitarra Inevitable Y se queda en silencio Todo Bueno En el solo de la guitarra Básicamente vamos a hacer este círculo Fíjense bien Vamos a iniciar De Sol sostenido menor Seguidamente Si mayor Fa sostenido mayor Y Do sostenido mayor Ok Ese sería Vamos a hacer como unas dos veces creo Y seguimos igual Y Y para terminar vamos a hacer Do sostenido menor Si mayor Y Aquí terminamos en Do sostenido mayor Ahora Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar con uno Mismo Ok Básicamente es el final Pues vamos a arpegiar lo que hicimos al principio Y Terminamos en Si mayor Y Pues espero que les haya gustado Mucho esta canción Y les haya servido De mucha ayuda Sobre todo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!